Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Jueves 18 de Marzo de 2021. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura service, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces, Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, multiplicaré vuestra descendencia, como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que he hablado, se la daré a vuestra descendencia, para que la posea por siempre. Entonces, se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Esto es Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb, se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió, no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para tener vida? No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Palabra del Señor.